Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Que si el destino me lleva hasta el final Y un día que un día mi amor te encontrará Ay, amor divino, cuando tienes que volver Cómo te extraño Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño Te extraño tanto que voy a enloquecer A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino, pronto tienes que volver El dolor es fuerte, no soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón No, 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 no Ay, amor divino, pronto tienes que volver 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 T內era Ay, amor divino, pronto tienes que volver Ay, amor divino No, 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 no